Y en otras noticias, dos casas sufrieron daños extensos debido a un incendio esta tarde. El siniestro se suscitó entre las calles de Ormond y Melbourne Drive a eso de la una de la tarde. Dos estructuras, como mencioné, sufrieron daños, pero solo una de ellas estaba habitada y nadie resultó herido. El incendio está ahora bajo investigación.